Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y juveniles del Santos Laguna vuelven a ganar en Ecuador. Un triunfo obtuvo Santos Laguna en la Copa Internacional a mitad del mundo que se lleva a cabo en Ecuador, al vencer por la mínima diferencia al Peñarol de Uruguay. En el partido disputado en las instalaciones del Complejo Deportivo de Independiente del Valle en Ecuador, el atacante lagunero Estefano Carrillo fue el autor del gol que significó la victoria de los Guerreros. Marcando al poco tiempo de iniciada la segunda mitad, Santos Laguna Sub-18 suma un par de triunfos y buscará sellar el paso perfecto en la fase de grupos. El domingo ante la Alianza Lima de Perú, el futbolista chihuahuense originario de esa capital, Edwin Alvarado Núñez, contribuyó con su participación en la primera victoria del equipo de Santos Laguna de la categoría Sub-18 ante la escuadra del Atlético Huila de Colombia por un gol a cero dentro de las acciones de la Copa Internacional mitad del mundo que se lleva a cabo en Ecuador. Por lo pronto, este viernes, Edwin y sus compañeros disputarán su segundo partido ante el Club Atlético Peñarol de Uruguay y en esta competencia internacional que se desarrolla en Ecuador en donde esperan obtener la victoria y perfilarse hacia la disputa del partido de la gran final. Por otro lado, Club Santos recuperados y con figuras previo al regreso de la apertura 2023, los jugadores del Santos, el guardameta Carlos Acevedo y el delantero Javier Correa aprovecharon el receso que hay en la Liga MX para avanzar lo más posible en su respectiva rehabilitación, buscando ambos estar listos para cuando se reanude la actividad del fútbol mexicano. Cabe recordar que los guerreros tendrían una doble visita por de más complicada al reanudarse la competencia en el fútbol mexicano, primero ante el Cruz Azul en compromiso de la fecha 4 para posteriormente enfrentar al campeón Tigres en el volcán de la fecha 5. El técnico Pablo Repeto espera tener recuperados a Acevedo y a Correa para poder contar con el plantel completo para los duros encuentros que se vienen. En lo que respecta al capitán Carlos Acevedo, evoluciona de manera satisfactoria de la lesión en el hombro izquierdo. Hoy está enfocado en ganar grados de movimiento y fuerza. Por su parte, Javier Correa, quien no pudo participar en la Liga Cup debido a un golpe en el pie derecho, se encuentra en la última fase de readaptación. El plantel Santista, citado a temprana hora para arrancar su actividad con un pre-entrenamiento en punto de las 9 horas, comenzó su trabajo en forma en el Centro de Alto Rendimiento del TCM. Se enfocó en dinámicas de carácter táctico y ejercicios de posesión y en espacios reducidos. Siempre siguiendo las indicaciones del estratega Pablo Repeto y su cuerpo técnico, la actividad semanal del equipo Santista continuará viernes-sábado de forma similar, contemplando actividades previas a los entrenamientos programados a las 9 am. Ya por último, confiesa Juan Bruneta el golpe anímico tras eliminación de la Liga Cup. Santos Laguna está consciente de la valía que tienen los días en puerta para trabajar a fondo y desarrollar su mejor versión futbolística. El volante ofensivo argentino Juan Bruneta, quien vive su tercer semestre como guerrero, sumando casi 2.800 minutos de juego y una decena de goles con la playera Almiverde, habló sobre la actualidad del plantel Santista. Golpeados por lo que pasó en la Liga Cup, pero con ganas de salir adelante, de mejorar y prepararnos bien de cara a la Liga MX para hacer un buen torneo, porque ese será nuestro objetivo, así que queremos levantarnos. El equipo está con mucha fuerza y ganas de mejorar. Trabajaremos bien de cara a la reanudación del torneo. Dijo, en cuanto a la mentalidad que debe de tener el plantel, dejó en claro que deben ser autocríticos, tanto en lo grupal como en lo individual, pensando en mejorar los errores de cara a lo que se viene. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.